Bueno, entonces, la cuestión, ¿no? El tema es que los europeos cuando se echan a descubrir mundo, ¿no? Cuando se van mundo adelante, se van a buscar cosas caras. Es decir, tenemos gustos caros y el problema es que nosotros somos pobres. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pagamos esto, no? Hoy vamos a hablar de la quincaya, de lo que se llevan los europeos para conseguir estas cosas que ellos quieren. Entonces, ¿qué productos de exportación tenía Europa? Normalmente la gente, cuando sale esta cuestión, siempre se refiere a dos cosas, ¿no? Se refiere a la violencia organizada y a las baratijas, a la quincaya, ¿no? Parece que está esta idea de que los europeos consiguen esta hegemonía comercial en el espacio atlántico porque básicamente lo único que saben hacer es repartir, ¿no? Son unos tíos muy brutos. Entonces, claro, llegan allí y a punta de pistola, pues hacen que todo el mundo les den lo que quieren ellos comprar. Bueno, el problema con esto, es decir, es una idea muy atractiva, entre comillas, ¿no? Para cierto tipo de gente que le… bueno, no cierto tipo de gente, es verdad. Ahí hay un debate un poco más complejo que tampoco vamos a entrar. Pero bueno, el tema es que la idea en sí es incorrecta. Es decir, básicamente porque para empezar la violencia europea en esta época es bastante poco organizada. Es decir, de hecho, Europa en este momento lo que está haciendo… es verdad que Europa está en un proceso en el que va a desarrollar su aparato militar, digamos. Es decir, Europa… cuando me refiero a Europa, obviamente me refiero a los diversos estados europeos. Pero sí que es verdad que la forma en que los distintos estados europeos guerrean se va a aparecer, ¿no? Se va a ir comunicando entre ellos, además. Entonces, va a llegar un momento en que te da igual que te invada un francés que un inglés porque lo van a hacer de la misma manera. Este proceso que en historiografía se conoce como la revolución militar, básicamente de lo que va es que se pasa de tener soldados, perdón, de tener guerreros, que es lo que tienen las tribus, ¿no? Las sociedades menos especializadas, digamos, a tener soldados, que es lo que tienen los estados. ¿Qué es un soldado? Al final un soldado es un funcionario organizado, equipado y pagado por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado lo que quiere es controlar la forma en la que se organiza la violencia, ¿no? Para ejercerla en sus guerras, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es verdad, Europa está desarrollando su tecnología, su organización militar más que la tecnología. Esto es importante distinguirlo, luego lo veremos por qué. Es decir, Europa sí está metida en ese proceso, evidentemente está intentando desarrollar unas estructuras militares, llamémoslas, centralizadas, organizadas, en las que el Estado, además es un proceso que se retroalimenta, es decir, a medida que el Estado va consiguiendo mejores fuerzas armadas, para conseguirlo lo que tiene que hacerse él es un mejor Estado en el sentido de que tiene que estar más centralizado. Tiene que ser mejor extrayendo recursos de sus sociedades a través de impuestos para pagar puntualmente al soldado, porque si no te amotina, para comprarle las botas, para comprarle el armamento, la munición, etcétera, etcétera. Bien, este proceso, como digo, es cierto, se produce, pero es que realmente no tiene una gran repercusión en lo que estamos hablando, básicamente porque es un proceso que dura 200, 300 años, es decir, cuando la gama vuelve de la India o cuando Colón llega a América apenas acaba de empezar, y además es que es muy curioso porque los Estados europeos, que se les va a dar mejor este proceso, que van a conseguir las mejores fuerzas armadas y los Estados más centralizados, más potentes, Francia, por ejemplo, es decir, en el ámbito atlántico o llegan tarde y mal, o son segundones, o algunos ni entran. Prusia, por ejemplo, ¿no? Prusia es un arquetipo del Estado centralizado, muy bien organizado, muy militarista. Prusia no tiene apenas interés, tiene un pequeño interés, pero bueno, es prácticamente una anécdota, hacen una pequeña incursión en África, pero vamos, que nunca les interesa demasiado el tema. Entonces, la cuestión, es decir, a uno dirá, bueno, si no era la superioridad militar europea, dirá, no, no, perdona, los españoles invadieron América, y dice, sí, invadieron América. Pero vamos a ver, vuelvo a lo de la violencia organizada, es decir, Cortés es de todo menos organizado, o sea, Cortés no manda un ejército, manda una banda de aventureros, que es algo que se va a ver mucho cuando los europeos vayan al ámbito atlántico, al principio sobre todo, todo el mundo ha oído hablar de los famosos piratas, ¿no? Los piratas ingleses. Los piratas ingleses, en el fondo, lo que están practicando es lo que llamo el comercio asistido. La gente no suele saberlo, pero el primer viaje de Drake lo financió un canario. Drake era un tío, era un marinero profesional, se dedicaba a comerciar, creo que con 14 años se alistó en el primer barco, y fue un selma de man, ¿no? Fue subiendo hasta que llegó a capitán. Y por el año 1567, su primo, que es John Hawkins, que es otro famoso pirata inglés, le dice, oye, Francis, me voy a bajar a Canarias a comerciar. Dice, bueno, pues voy. Llega allí a Canarias y un apotentado canario le dice, oye, pues mira, es que me he enterado que hay un barco portugués, qué casualidad, cargado de esclavos que va a subir del Golfo de Guinea por estas fechas, le esperáis en esta latitud, le dais el palo y luego vendéis los esclavos en la América Española. Efectivamente, los ingleses, o sea, Drake y Hawkins van allí, le dan el palo al portugués, le roban los esclavos y van a venderlos a la América Española. Y aquí viene lo del comercio asistido, claro, la colonia española había dicho que comerciar con las colonias españolas podía hacerlo la persona que tenía la licencia atrás de la casa de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el volumen de exportaciones, digamos, de la casa de contratación no llega a cubrir todas las necesidades que puede tener un momento dado las colonias españolas. Entonces, claro, si aparece, me da igual, puede ser un inglés, puede ser un francés, puede ser un portugués. Si aparece un tipo allí con un barco cargado de cosas que alguien en la española necesita, no le van a decir, no, no te compramos porque va contra la ley, es el famoso contrabando. Pero claro, insisten en hacer un paripé. Dicen, bueno, pues ya que vienes y tienes cañones, tú nos los apuntas, nosotros decimos que nos has obligado a comerciar contigo, y así cuando el virrey pregunte le decimos, no, no, nosotros no queríamos, nos pusieron una pistola en la cabeza. Esto en Santo Domingo lo hace Drake, le sale bien, consigue vender, y lo que pasa es que, claro, estando allí, al tío no se le ocurre otra cosa que ir a San Juan de Ulua, ¿no? Le dicen, no, de San Juan de Ulua sale la plata, y dice, hombre, pues mira, ya que estoy aquí de viaje, voy allí. En San Juan de Ulua, por ejemplo, le sale mal, le dan pal pelo, las fuerzas de defensa españolas le están esperando prácticamente, y se supone, según la leyenda, que de ahí le viene la ojeriza famosa que tenía Drake con los españoles. Bueno, todo esto al final, ¿a qué viene? Pues viene que el famoso producto este, ¿no?, de la violencia organizada europea, que se supone que nos tiene que haber dado la hegemonía comercial en el Atlántico, los principales consumidores de este producto son otros europeos, constantemente. Es decir, es cierto, los españoles conquistan América, pero no conquistan América porque sean un ejército mejor organizado, conquistan América simplemente porque tiene un nivel tecnológico que está como a, vamos, en otro orden de magnitud que el de las civilizaciones indígenas que hay allí. Además, es curioso porque todo el mundo cuando hablan de esto, todo el mundo dice, no, los famosos caballos y las famosas arcabuces. Bueno, el caballo sí que fue un shock para los mesoamericanos, para los aztecas y para los incas, pero con las armas de fuego pasa una cosa, es decir, el arcabuz, yo no sé si han visto un arcabuz alguna vez, el arcabuz es lo menos práctico que hay. Es decir, como arma hay mejores opciones, digamos. Es decir, el motivo por el que en Europa triunfa sería, daría para otra conferencia, pero vamos, que cuando uno llega allí, además, el arcabuz consume pólvora. Y si tú estás en México, en México nadie hace pólvora. Las verdaderas armas secretas de Cortés son el acero, las armas de acero, las espadas de acero, la tizona española de toda la vida, el coselete de acero, la coraza, que hace que las flechas de los indios se disparan con unos arcos mucho menos potentes que los que se ven en Europa o con cervatanas, no te hieran. Y la ballesta. La ballesta está muy bien porque hace el mismo trabajo que un arcabuz, más rápido y encima si te quedas sin pólvora, es decir, para disparar con una ballesta no necesitas encontrar otro palo tirado en el suelo si se te rompe el virote. Así que bueno, como digo, la cuestión es que la violencia no es lo que nos convirtió en los amos del Atlántico. Además es muy curioso porque España conquista con su superioridad militar, conquista un imperio, pero es que el imperio que crea realmente se pone fuera de ese circuito, es decir, está en el circuito pero no va a jugar a lo mismo que van a jugar unos holandeses o unos portugueses o unos ingleses después. La propia forma en la que conquistan el imperio, que les permite absorber prácticamente lo que queda de unas civilizaciones ya existentes con sus propios flujos comerciales, con sus propias ciudades, sus líneas de comunicación, hace que se dediquen a otra cosa. Es decir, no tengan un gran interés por establecer el tipo de estructuras comerciales que vimos el otro día. Entonces, además, la demostración palmaria de que la superioridad militar no funciona es África. ¿Por qué? Porque si Cortés, bueno, aparte de Cortés, está la batalla de Otumba, los famosos caballos y los famosos arcabuces. Claro, el problema es que si Cortés, aparte de las ballestas y el acero, tiene sus enfermedades, es decir, la tercera arma secreta de Cortés es la viruela. Es decir, si Cortés llega a Otumba, Otumba es una batalla que se libró en México, cerca del día de San Fermín, de 1520. Es decir, si Cortés, Otumba es como la batalla simbólica después de cuando él llega a Tenochtitlán, le echan de Tenochtitlán, parece que le van a acabar y tal. Bueno, él ya se crece, se dice, bueno, chavales, que nos van a matar, venga, vamos a ellos y tal. Y consigue derrotar al ejército azteca que mandan a aniquilarlo. Si hubiese perdido, 5 o 10 años después, vuelve otro Cortés, que había corteses para aburrir. Gente con el currículum de Cortés no faltaban en la época. Vamos, lo hubiese tenido entre un 30 y un 70% más fácil, que es la tasa de mortalidad que habían generado las enfermedades infecciosas europeas para las que los nativos americanos no estaban inmunizados, porque habían estado aislados de la masa euroasiática, donde esas enfermedades eran parte de la vida. La gente mataban, quiere decir, no es que estuvieras vacunado. Si vivías en Europa, la virula te podía matar, pero era menos virulenta, tenías ciertas posibilidades, más posibilidades de sobrevivir o de no cogerla que un tío que no había estado en contacto. Bueno, ya digo, en América las enfermedades trabajan a favor del visitante, pero es que en África trabajan a favor del local. El mapa que está en la pantalla ahora es el, sobre todo, hay dos enfermedades principales. La fiebre amarilla afecta a los hombres, a las personas, digamos, y luego está la tripanosomiasis africana, que es la enfermedad del sueño. Bueno, la enfermedad del sueño es la variante humana, digamos, la tripanosomiasis africana, es lo que cogen los caballos y los ganados. Y esto que se ve aquí en rojo y en verde y en color crema es el lugar, son las zonas en las que es endémica la mosca Cheche, que es la que transmite este parásito. La tripanosomiasis, perdón, es una enfermedad que provoca el parásito de esta mosca. Claro, si tú eres un europeo, llegas con tus cañones, llegas con tus caballos y según desembarcas, a los 50 kilómetros te has quedado sin caballos y la mitad de tus hombres han cogido la fiebre amarilla, pues mal vas. Es decir, ¿esto qué significa? Pues quiere decir que las culturas, las civilizaciones y los estados, porque había estados en África en esos momentos, africanas, tienen una ventaja de la leche. Es decir, lo mismo que ha trabajado a favor de cortes en América, en África trabaja en contra de los portugueses. ¿Esto qué significa? Pues los portugueses, al final, a lo que van es a comerciar, intentarán hacer el corte. Dirán, bueno, pues venga, yo y otros 200 tíos, tiramos Níger arriba y que salga el sol por Antequera. Bueno, avanzan 300 kilómetros, de ellos más no se vuelve a saber. Entonces, ¿qué hacen los portugueses, los holandeses, después cuando lleguen, los ingleses, los franceses? Es la factoría. ¿La factoría qué es? Es una pequeña base en la costa, en un sitio relativamente salobre, intentan evitar las zonas de mosquitos, porque entienden más o menos dónde se producen estas enfermedades, en la que hay un pequeñísimo número de blancos, y además siempre menguante, porque claro, siguen muriendo por las enfermedades, en las que se dedican a comerciar con los nativos. Los nativos saben que están ellos allí, llevan sus productos, y ellos tienen sus productos almacenados, los cambian, luego vienen los barcos y se lo llevan. Para que nos hagamos una idea, una factoría tipo de los portugueses, en el morro, en San Jorge del Morro de Amina, se llama, está aquí, no, perdón, aquí, lo que hoy sería Ghana, está en la desembocadura del río Volta, la funda de 1470 tenía 56 personas, cuando se funda, un siglo después eran 120, incluidas cuatro mujeres que se dedicaban a limpiar la ropa, a coser, y la mujer del jefe de la barraca. Además, otro factor importante que tienen los africanos a favor es que ellos conocen los metales, es decir, lo del acero no les impresiona tanto, ellos ya están acostumbrados a pelear de otra manera y entienden mejor, digamos, las tácticas europeas. Bueno, entonces, como decía, la violencia no explica por qué los europeos se quedan con el negocio. Dice, bueno, pues vamos a seguir siguiendo el rastro, Dice, bueno, ¿y qué llevaban estos tíos en el barco que era tan interesante que lo querían comprar? La famosa quincaya. Pues la famosa quincaya se componía, para esto, además, el... A ver, un momento que encuentre la... la foto famosa. Aquí está. Para esto hay otra anécdota que a mí, yo a mí en pequeño, esto me dejó fascinado, ¿no? La compra de Manhattan por los holandeses. Ustedes saben que los holandeses, cuando se echan al Atlántico, uno de los sitios a los que van es a lo que hoy es Nueva York. Ellos fundan una serie de colonias en la cuenca del río Hudson, digamos, sobre todo en la embocadura, y uno de los sitios donde ellos se asientan es lo que hoy es Manhattan. Entonces, se llamaba Nueva Amsterdam. Entonces, pues, hay varias... Esta historia se cuenta de distintas maneras, ¿no? A mí la que más me gusta es que cuando los tíos llegan allí, los indios les reciben con los brazos abiertos, empiezan a traficar con ellos, a traficar en el sentido comercial, no se piensen. A eso vamos después. Y, claro, los holandeses, ¿no? Dicen, bueno, oye, pues nada, que queremos montar aquí un resort y que os compramos las tierras, ¿no? Y dicen, sí, sí, encantado. Y, claro, como los indios son tan tontitos, se lo venden por una partitura de música, ¿no? Parece que los indios, ¿no? Llega allí el holandés este con este sombrero tan raro y les da la partitura y ven allí los dibujos y ya, maravillados, y dicen, sí, sí, te vendemos la isla. Bueno, esto es un mito. Es decir, el hecho histórico es que la isla de Manhattan se compra por los holandeses el negocio, el apoderado por parte de los holandeses es un tal Peter Minuit, que era alemán. De hecho, el tío nació en Cleves, pero, bueno, ha hecho el currículum con los holandeses y le cogieron y ahí hizo carrera. Bueno, pues este tío, el 5 de mayo de 1623, efectivamente celebra un contrato con los indios locales, pertenecen a la tribu de los Lenape, no se sabe quién firmaba por ellos, en el que, efectivamente, a cambio de bienes de comercio por 60 florines, venden, teóricamente, siempre, teóricamente, la propiedad de la isla de Manhattan a los holandeses. Bueno, un florín, para que nos hagamos una idea, es una moneda de plata antigua holandesa de unos 10 gramos, llevo unos 10 gramos de plata, o sea, al cambio, pues son 60, 600 gramos de plata, no sé cómo estará la plata hoy, pero, bueno, cuando hice la cuenta salían unos 700 euros de hoy en día. Ajustados a inflación, hay varias teorías también sobre esto, pues debe andar por los 1.000, 1.500 euros de la época. Vale, bueno, pues el, lo que no se dice, el misterio, es lo que eran esos 60 florines, que es lo que iba en la caja, en la caja que se ve en el famoso cuadro. Bueno, este cuadro, además, está lleno de imprecisiones porque los indios, este cuadro es del año 1909, y el tío que era americano pintó a los sius, a los indios que conocía él, es decir, los Lenape no tenían nada que ver con estos indios, pero bueno, no sabemos lo que eran esos 60 euros, pero sí sabemos, 10 años después, los mismos holandeses celebran otro contrato por la isla de Staten Island, que es la isla que está debajo de Manhattan, está en la entrada del río Hudson, también por 60 florines, que parece que era el precio tipo estándar de la isla americana, 60 florines, y de eso hay factura. Sí, los holandeses son muchas cosas, pero son ordenados, y de eso hay factura. Y la factura es muy interesante, la voy a leer, porque dice, cambiaron la famosa isla de Staten Island, además está muy bien, porque Staten Island mide como unos 265 kilómetros cuadrados, mientras que la isla de Manhattan son 87 y medio, 89, o sea que el precio había bajado, estaban comprando más isla por su quincaya. Bueno, pues, la factura famosa por Staten Island, era un saco de wampoon, 10 cajas de camisas, 10 rollos de paño rojo, 13 kilos de pólvora, 30 pares de calcetines, 2 piezas de lona, 10 mosquetes, 30 cazuelas, 25 azadas, 10 barras de plomo, 50 hachas, algunos cuchillos, punzones y un mirimbau. Un mirimbau es un instrumento musical que se toca, es como un alambre, no es un alambre, es como una lámina de metal, se pone en el labio y dice, guau, 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 lo habrán visto en un montón de películas. Bueno, es decir, esto costaba 60 florines de la época. Claro, la cuestión, a cambio de esto, ¿qué consiguen los holandeses? Bueno, el derecho a quedarse allí, ¿y qué produce el quedarse allí? Pues la misma factura del negocio de Nueva York detalla lo que el barrio barco de ese año traía desde Nueva York, que era 7200 y pico pieles de castor, unas 800 pieles de nutria, 81 pieles de visón y 33 de lince y 34 de comadreja. Yo no sé a cuánto estaría la piel de visón en Ámsterdam por esos años, pero esto es un negocio redondo y no me refiero a los holandeses. Tenemos la idea de que los pobres indios tontitos fueron allí, el hielo holandés les hizo el lío. Dicen, no, fue al revés. Lo que pasó allí fue el timo del autobús, no sé si conocen el timo del autobús, el paleto que baja a Madrid del tranvía, perdón, el paleto que baja a Madrid y alguien le vende un tranvía de la castellana y el tío paga pues 100.000, 15.000 pesetas de la época y se supone y se supone que le han vendido la propiedad del tranvía. Bueno, pues el lenape al minuit le hizo el lío exactamente igual porque le vendió algo que primero él no consideraba suyo, es decir, en las culturas primitivas, bueno, primitivas, las culturas indígenas americanas, la posesión de la tierra no era de nadie. Es decir, los lenape no tenían un registro de la propiedad. Los lenape, hombre, a ver, si un lenape cazaba cada año en el mismo sitio y se encontraba otro lenape iba a ver tortas, pero los lenape también saben que no le pueden dar de tortas a los holandeses. Claro, yo me imagino al indio cuando le viene el holandés oye colega, que te quiero hacer unos regalitos para que me dejes la isla y es como no, tampoco te la iba a quitar, es decir, no puedo. Y bueno, ya han visto la lista, es decir, aparte, no solo el hecho de que está vendiendo algo que no es suyo, o sea, es como si a un agnóstico se le aparece el diablo y dice, te compro tu almacén, todo para ti, ¿qué me das? Aparte de eso, es que lo que le dan no es para nada una partitura, o sea, no es algo que a él, no es quincaya, para nada, o sea, ni siquiera para el holandés es quincaya, son 60 florines, que es dinero para la época y son cosas que incluso en Europa tienen su utilidad, menos el wampum, el wampum, no sé si lo conocen, el wampum son unas conchas de molusco que los indios americanos de la mayor parte, muchas, es como una especie de moneda franca, usan los indios americanos esos intercambios que vienen con una especie de cuentas de conchas y entonces eso se intercambia, además es una cosa muy curiosa porque en África también pasa, en África se llama Kauri, usan otro tipo de molusco, pero es dinero, solo por el saco de wampum ya era un negocio para los indios, pero es que aparte lo que les dan, claro, vamos a ver, este lenape, cuando el tío dice, este mayo vamos a ir a la costa a ver qué sacamos, él iría pensando en cazar unas nutrias o en conseguir una buena caza para pasar el invierno, el tío baja, estando en el neolítico, iría con su lanza de piedra y con su hacha de madera y sus utensilios de piedra y de hueso y cuando le dan todo este metal se está volviendo a casa en la edad preindustrial, es como si vienen los marcianos ahora aquí y nos compran la isla de la concha por un reactor de fusión fría. Es un cambio, vamos, es decir, copernicano y pretender que los indios no se dan cuenta de esto es un ejercicio de paternalismo europeo o eurocéntrico, vamos, de asustar. Pero bueno, el asunto es que los el comercio al final depende del concepto de valor y de precio, ya saben el dicho, no hay mayor necio que el que confunde el valor y el precio. Entonces, ¿esto qué significa? Claro, los europeos tampoco son tontos, dicen, en un momento dado dicen, bueno, esto hay que igualarlo, ¿qué podemos meter en la ecuación nosotros para que nuestros clientes, nuestros proveedores, digamos, se vuelvan más tratables? Y, a ver, lo voy a expresar de una manera pero no es un proceso racional, es decir, ningún rey de Europa, ningún primer ministro se reúne allí con su camarilla y dice, ¿qué podemos hacer para que comercien más con nosotros si deciden esto? Pero lo que Europa al final va a meter en el circuito comercial son tres cosas, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. En este caso, armas, drogas y religión. La religión, por ejemplo, y algunos dirán, la religión no es un producto, bueno, no es un producto, no, efectivamente, es otra cosa, pero es un producto cultural. Y los primeros que lo entienden estos son los misioneros, los misioneros, sobre todo católicos, los misioneros protestantes, los protestantes no van a tener tanto interés en el proselitismo religioso en el mundo atlántico hasta más adelante. Los misioneros católicos entienden perfectamente que cuando ellos llegan a una costa virgen de esta, lo que tienen es que vender su producto, tienen que traer al indio, a la iglesia, hay que contarle la milonga, bautizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de la religión desde un punto de vista comercial? Pues que cuando los misioneros forman sus misiones, inmediatamente el indio católico se convierte en un consumidor de los productos europeos. Es decir, su escala de valores es sustituida por la europea. Clarísimo, la idea del pudor, los jesuitas llegan allí y conocen a los guaraníes a finales del siglo XVII, los guaraníes son un pueblo que habita en lo que ahora es Paraguay, la zona tropical de Paraguay, las selvas. Llegan allí y los guaraníes son felices de la vida, están allí con su tapa a rabos haciendo sus cosas de indio en la selva y en estos tíos dicen no, vais desnudos, eso ofende a Dios. Claro, si tú te bautizas al día siguiente lo que tienes que hacer es comprarte un pantalón, una camisa, un sombrero, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a comer comida europea, empiezas a comprar herramientas europeas, te conviertes en un consumidor modelo europeo, aunque claro, ellos a ti no te tratan como un europeo, pero bueno, esa es otra historia. Lo mismo pasa con los hurones en América del Norte, es decir, cuando los jesuitas, es muy curioso, pero los jesuitas son los que están metidos siempre en el ajo, cuando los jesuitas llegan a Canadá conocen a los hurones y les hacen la misma jugada, es decir, los evangelizan y los convierten en indios occidentalizados que compran armas europeas, que consumen ropa europea, productos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, es decir, tampoco es un numéricamente tampoco es una cosa que realmente explique por el volumen de producción que pueden absorber estos enclaves misioneros o estos pueblos evangelizados que pueden explicar esa hegemonía comercial, ¿no? Entonces, otra cosa que introducen los europeos en el torrente este comercial son las drogas. Es decir, con las drogas lo primero que hay que tener en cuenta es que cada cultura tiene su droga, ¿no? Y eso es así. Además, cada cultura es muy lista y tiene su droga en su sitio. Tiene unos usos codificados con una serie de normas, ¿no? Es decir, el chamán azteca que se toma un vaso de pulque para interpretar los augurios pues se está drogando, sí, pero eso tiene un sitio dentro de la cultura azteca o de la tribu que sea que evita que la droga se convierta en la imagen que tenemos de la droga nosotros ahora como algo dañino que destruye las culturas, destruye las sociedades. ¿El problema que ocurre con las drogas en el mundo atlántico? Bueno, pues ocurre básicamente un juego de las sillas, ¿no? Lo que van a hacer los europeos van a ser coger la droga de cada sitio y llevarla al sitio de al lado con lo que van a asegurarse es que la droga equivocada siempre llegue al lugar menos equivocado. Además, es curioso a ver si encuentro la imagen. Este que vemos aquí, este señor es Gregorio de Jerez aunque él era de Ayamonte. Este es la primera víctima del tabaquismo de la historia. Este era un marinero que fue con Colón en el primer viaje de Colón, fue de los que se quedó allí, no a pasar el invierno y bueno, pues estando allí en la española para pasar el rato se hizo amigos con los locales y descubrió que estos tíos fumaban hojas de tabaco envueltas en hojas de maíz, hacían un puro, no encendían y se lo fumaban y bueno, pues el tío le debió de coger gusto. Pues nada, el chaval vuelve como a los 5 o 6 años vuelve a España con el hábito de fumar, se trae su tabaco y pues debía de ir por la calle de Porayamonte fumándose un habano después de comer bien y lo metieron a, vamos, lo denunciaron en la Inquisición y se comió, creo que fueron 7 o 10 años de tal ego porque claro, o sea, echar humo por la boca eso tiene que ser diabólico fijo en la España de 1500, 1505 creo que le hicieron pero bueno, para cuando él salió de la cárcel el hábito de fumar ya se había trasplantado a Europa, ¿no? Pero bueno, más peligroso que el tabaco la droga que realmente los europeos van a usar como lubricante de su sistema es el alcohol. El alcohol además es una droga netamente europea, el alcohol me refiero a los alcoholes destilados, de gran graduación es decir, fermentar es algo que más o menos casi todas las culturas saben hacer fermentar es muy sencillo es decir, no requiere mayores conocimientos que coger algún producto vegetal líquido mezclarlo con agua dejarlo en un sitio oscuro dejar que fermente que la naturaleza siga su curso para nos hagamos una idea el pulque es una bebida fermentada originaria de América ya aquí los únicos que se quedaron sin fermentación los pobres fueron los indios de Norteamérica en México el alcohol nunca va a hacer los estragos porque los aztecas ya conocían el pulque pero el destilado es otra cosa el destilado requiere ya conocimientos de química digamos hace falta un alambique el alambique es un invento griego recuperado gracias a los árabes que se lo pasan a los europeos por el siglo creo que es por el siglo X o siglo XI como elemento digamos como como decirlo como maquinaria de laboratorio casi casi es como un espectrógrafo actual servía para hacer las cosas estas de los alquimistas de intentar transmutar el plomo en oro y tal bueno hasta que uno de estos alquimistas los alquimistas eran todos o la mayoría solían ser monjes a uno de estos se le ocurre y dice bueno y si en vez de destilar bismuto destilo fermentado de vino ¿qué sale? dice coño brandy genial es decir entonces este este conocimiento digamos este saber convertir los fermentados en destilados llega a América gracias a los europeos y hacia 1650 probablemente el invento es anterior pero en 1650 aparece la primera mención histórica 651 creo que es además es curioso pero la primera mención histórica del ron es una prohibición dice que la gente o sea que esto se consuma y se elabore bajo supervisión de adultos responsables ¿no? entonces en 1630 en 1640 los colonos ingleses embarbados que es los que estuvieron la semana pasada ya saben que se dedicaban a refinar azúcar como si no hubiera mañana descubren que usan usando uno de los subproductos del proceso de elaboración del azúcar que es los restos vegetales que quedan flotando en los calderos con los que se va reduciendo el azúcar eso se desecha ¿no? uno de los trabajos que hay en una refinería de azúcar es sacar eso y echarlo bueno pues uno de los colonos probablemente según la leyenda un colono de origen irlandés o escocés esto ya es folclore pero bueno como todo el mundo sabemos con una predisposición genética a la destilación de licores espirituosos debió decir hombre esto no lo vas a tirar tranquilo que ya lo uso yo y destiló un destilado que ahora conocemos como ron su nombre original era kill devil mata diablos o algo así ¿no? claro el ron el ron ahora tiene otras connotaciones ¿no? el ron antillano además es el ron de más alta calidad entonces no era lo que bebía el que no tenía otra cosa que beber es decir el que tenía el que tenía un penique para gastar bebía brandy lo que pasa es que los ingleses con un acto de patriotismo a lo largo del siglo XVIII en una de sus tantas guerras con los franceses dijeron que no que el brandy como el brandy se elaboraba principalmente en Francia dice por patriotismo dejamos de beberlo y empezaron a beber ginebra pero bueno volviendo a Barbados los ingleses descubren que se puede o sea ya decía el otro día que el azúcar es como el cerdo se aprovecha todo bueno pues una de las cosas que ya de lo poco que les quedaba por aprovechar que eran esos detritos vegetales lo aprovechan para hacer el ron y el ron se mete es decir Barbados además tiene una cosa muy buena todos los barcos del circuito comercial atlántico tarde o temprano por lo menos en el circuito inglés acaban pasando por Barbados entonces claro baja un marinero del barco aquí que bebéis toma uy que rico venga para el barco el problema es que claro la consecuencia de esto es que el ron enseguida empieza a circular se hace famoso y llega a Estados Unidos lo que hace Estados Unidos entonces eran las colonias inglesas en Norteamérica y ahí es un éxito también vamos fulgurante o sea según se baja del barco a todo el mundo le encanta ¿por qué? por dos cosas primero los ingleses que vivían en América en aquel momento eran puritanos los puritanos son gente con una serie de convicciones morales muy férreas pero la 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 abstemia no es una de ellas es decir no si uno tiene cara de brujo lo queman en la plaza del pueblo si a uno le da por molestar a la señora de otro similar o parecido pero si uno quiere estar trompa todo el día mientras no blasfeme a los puritanos les parece genial con el agravante de que las colonias en ese momento no tienen nada que ver con las colonias del Caribe se dedican son colonias de gente normal que va a poblar va a buscar tierra ¿no? y se dedican ¿a qué? pues a plantar además que el clima no lo permite no permite plantar azúcar por ejemplo o cacao o café se dedican a plantar los productos agrícolas típicos de la Europa de la época ¿no? pues trigo alubias etcétera claro además los primeros años son bastante difíciles porque estos tíos no tienen nada que vender para comprar las cosas que necesitan hasta que descubren mira tú que casualidad que si ellos producen trigo en Barbados necesitan trigo porque claro en Barbados nadie está tan loco como para desperdiciar una hectárea de tierra de Barbados en plantar otra cosa que no sea azúcar le sale mucho más rentable comprar al precio que sea pan, harina, trigo de quien se la quiera vender que distraer tierra del negocio principal entonces en uno de estos viajes que se hacen en esta época hacia final el segundo, tercer, tercio del siglo XVII pues un barco que sale de Boston llega a Barbados a vender trigo y a cambio le venden ron ya digo es un éxito inmediato y las colonias americanas se ponen a destilar ron como si no hubiera mañana descubren el gran filón es ese sobre todo porque claro y alguno dirá joder pero si estaba también aquello lleno de escoces e irlandeses ¿por qué no hacían whisky? porque el whisky lo que consume es trigo es decir lo que les pasaba a los de Barbados con el azúcar les pasaba a los de Nueva Inglaterra con el trigo no van a gastar trigo en hacer whisky cuando les sale mucho más rentable vender el trigo a un precio inflado en Barbados comprar a precio barato estos desechos bueno en realidad llega un punto en que empiezan a usar melaza que es también un subproducto del refino del azúcar más barato que el azúcar entonces establece otro triángulo voy a poner la foto en el que lo que ocurre vaya bueno este es el triángulo original Inglaterra África Barbados pues este es el superpuesto Boston África Barbados a base de ron es decir los colonos de Nueva Inglaterra empiezan a destilar ron con ese ron van a las costas africanas compran esclavos los venden en Barbados a cambio de melazas y vuelven con las melazas a si diré a Boston de vuelta bueno quien dice Boston vamos todo Chishapik hay un libro muy famoso que dice cada casa era una destilería se refiere a este proceso en la bahía de Chishapik lo que hoy es Virginia todo el estado de Virginia debía ser una gigantesca destilería bueno esto ocurrió es decir y los propios colonos tanto los ingleses de la costa de Nueva Inglaterra como los franceses que están estableciéndose en Canadá en este mismo tiempo dicen hombre es que me interesa que estos indios sean amigos míos entonces les regalo el ron les regalo las armas los evangelizo los franceses los evangelizan los ingleses no los atraigo pero claro en el momento en que tú los atraes y los necesitas el indio no es tonto se da cuenta es decir ya no le puedes chulear ya no le puedes hacer no no pero la última vez que vine me dabas tres mosquetes por una piel de nutri y ahora solo me quieres dar una ya bueno los precios no no pues si no me das y es que igual me voy con los ingleses entonces establecen relaciones complejas en la que los europeos tampoco tienen un poder omnímodo digamos de hacerlo como quieren y además se producen ya digo efectos complejos por ejemplo una cosa muy curiosa que pasa aquí es que los colonos tienen interés en comerciar tienen interés en comerciarlos con los colonos ingleses tienen interés en comerciar con los indios venderles cuanto más mejor porque ellos viven allí y el ron lo producen ellos y cuanto más les saque a ellos más dinero hago claro pero la corona inglesa tiene un problema con esto y es que los abusos que genera este comercio el ir y emborrachar al indio y estafarle y luego robarle y tal y venderle mantas de mala calidad o mosquetes que le explotan en las manos hace que el indio se soliviante ataque el asentamiento blanco y claro esa broma ¿quién la paga? la corona de Inglaterra tiene mandalas soldados regulares eso es un dinero es un lío entonces se produce la paradoja de que los la corona británica defiende defiende entre comillas esto es como lo cuentan los norteamericanos ¿no? se pone del lado de los indios y envía agentes lo que luego serán los agentes indios ¿no? son como funcionarios generalmente son son oficiales del ejército que se dedican a estar en los puntos donde se hacen los intercambios vigilando que los los comerciantes de Massachusetts los comerciantes de Pensilvania no le den el palo al indio no le regalen demasiado ron y en general que el comercio se desarrolle de forma civilizada digamos ¿no? bueno entonces conclusión es decir no hay un factor no hemos visto un factor determinante que diga ¿por qué Europa se convierte en la fuerza comercial hegemónica en este en este sistema? bueno entonces ¿por qué lo llamamos un triángulo comercial perfecto ¿no? el título de la conferencia bueno vamos a volver a la lista de productos de la famosa factura de Amsterdam es decir ¿qué había? por un lado los europeos que llevaban testiles armas objetos de metal manufacturas metálicas y licor y a cambio ¿qué conseguían? en América pieles y en África pues oro sobre todo marfil y los esclavos ¿no? también maderas pero básicamente eso ¿qué diferencia hay aquí? pues es muy sencilla y además es que es el sueño dorado de cualquier mercantilista el mercantilismo es la bueno conjunto de teorías económicas que dominan el pensamiento económico de esa época desde Martín de Azpilicueta una pena porque no he traído la foto de un tío muy simpático un tío de Baraswain nacido cerca de aquí que es como el primer autor mercantilista hasta el último que publicó un libro sobre teoría económica antes de Adam Smith estos que decían básicamente cada uno tenía sus ideas y bueno es un jardín en el que no vamos a entrar pero cada básicamente la idea general era la riqueza hay que tratar de conservarla dentro de tu estado ¿no? hay que evitar pagar por traer productos de fuera pagar en dinero dinero el dinero entonces es metal es precioso es oro o es plata entonces ya digo este sistema es el sistema perfecto el sueño húmedo de un mercantilista ¿por qué? porque Europa gana por todos los lados es decir vende manufacturas o sea crea puestos de trabajo en casa desarrolla sus propias competencias productivas lo que ahora se llama lo que ahora está tan de moda esto del varón añadido es decir claro un mosquete un mosquete requiere metalurgia requiere es decir ahí detrás hay un proyecto hay un proceso primero de descubrimientos científicos luego de de mejoras técnicas de mejoras mecánicas etcétera el licor ¿no? ese tipo de cosas requiere gente realizando procesos de transformación de materias primas que además y esto es lo mejor es lo que ya es el remate porque ahora también se podría decir que ahora también hacemos lo mismo ¿no? traemos materias primas de fuera las transformamos en cosas y las vendemos aquí no por el oro o sea perdón el hierro para hacer en los mosquetes se saca en cada país europeo la zona metalúrgica está todo queda en casa no hay que comprar nada afuera y lo que se compra son productos de lujo que bueno los puedes consumir tú si quieres o los puedes exportar puedes venderlos a otros tíos puedes venderlos a otros países europeos que no tienen imperios comerciales puedes venderlos en el Mediterráneo puedes vendérselo a los otomanos puedes venderlos puedes meterlos en aquellas redes comerciales euroasiáticas que hablábamos el día pasado a cambio de dinero es decir no solo no estás evitando pagar sacar tus metales preciosos fuera de tu economía no no es que encima estás ingresando y ya de remate ya para decir ya mejor no se puede hacer uno de los productos que estás metiendo en tu sistema económico son los esclavos que lo que aportan es energía los esclavos son como el petróleo lo que hacen es mover poner en marcha poner el trabajo para tus explotaciones preindustriales los ingenios azucareros las plantaciones de algodón las plantaciones de cacao que a su vez puedes exportar a otros países a cambio de más dinero etcétera 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 y este es el triángulo comercial es decir la historia acaba aquí este es el negocio el negocio más lucrativo de la historia es este y alguno dirá yo cuando estaba preparando las conferencias digo bueno entonces los europeos que somos los parásitos perfectos digo bueno hay una cosa que los europeos sí que ponen en todo esto y que es netamente europeo es un desarrollo técnico y científico europeo y es la navegación oceánica es algo que ninguna otra civilización si vamos a tomar la Europa occidental como una civilización había hecho en la historia hasta ese momento es decir parece una tontería pero un barco de vela de la época a ver un barco de la época esto es una nave espacial es el equivalente ahora del transbordador espacial es decir esto es tecnología punta esto es lo que mejor sabes hacer en metalurgia para las clavazones para el armamento de esas piezas de metal que hay en la arboladura lo mejor que sabes hacer en construcción en madera el barco está hecho en madera lo mejor que sabes hacer en arquitectura naval la arquitectura naval es una ciencia tienes que saber matemáticas tienes que saber de hidrodinámica no es que supiera mucho ahora sabemos mucho más obviamente pero vamos que se iban se iban enterando y van descubriendo cosas por un proceso empírico y lo mejor que sepas hacer en matemáticas y en física el tío que va aquí señalando este tío es un matemático y lleva un sextante lleva un astrolabio que han requerido por detrás un trabajo de desarrollo científico es decir el método Leibniz y Newton la famosa controversia de si el mundo es redondo o es achatado por los polos es decir eso es alta ciencia del siglo XVII relacionada con esto si tú sabes eso estás más cerca de hacer tus cálculos de longitud latitud etcétera la longitud siempre me equivoco o sea que igual le estoy diciendo longitud y latitud yo creo que longitud la longitud es como al este o al oeste estás esto se calcula con un reloj el reloj moderno uno de los impulsos principales para esto es el cronómetro del almirantazgo que es el primer reloj que permite en un largo viaje de mar calcular la longitud hemos dicho la longitud de manera exacta es decir esto es parece un barquito de vela pero esto esto es una nave espacial esto es esto son palabras mayores y esto todo es europeo cogiendo elementos de otra efectivamente es decir la brújula es un invento chino la vela latina la inventan los árabes la construcción naval a trincadillo la construcción naval a trincadillo es como las tejas de un tejado ¿no? si pensamos en un tejado pues lo mismo pero hacia abajo y con las maderas de un barco la construcción a trincadillo es como se hacían los drácares de los vikingos los europeos consiguen inventar la construcción continua o sea poner las dos tablas arras y el calafate que es el aislamiento es decir tecnología de conservación de los alimentos etcétera 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 entonces este este es el verdadero aporte que hacen los europeos y que al final es lo que les pone al mando de la barraca ¿por qué? porque son los que se encargan del transporte son los que crean la oportunidad de comerciar con estas cosas es decir si no hay un europeo pirao que sale del puerto de Lisboa y dice o me pongo a comerciar con la costa de Guinea o me muero de hambre y se molesta en conseguir un barco esto nos hubiera puesto en marcha y eso es todo lo que teníamos que decir por ahí muchas gracias por su atención y como hicimos la semana pasada ahora sí que me gustaría que si alguien quiere podemos abrir un debate incluso si alguien quiere aportar algo y es no en o i las las